El vehículo explorador Curiosity de la NASA realizó la primera prueba de una nueva técnica de perforación en Marte, ya que su excavación normal dejó de funcionar de manera confiable. A pesar de que el agujero que produjeron los investigadores en lago Orcadie fue de un centímetro de profundidad, distancia no poco aceptable para una muestra científica, sirvió en la validación de que el nuevo método funciona de forma mecánica. La NASA destacó que es la primera de varias pruebas para determinar que también puede recolectar muestras el nuevo método de perforación. Si el ejercicio hubiera llegado a una profundidad suficiente para recolectar una muestra, el equipo habría comenzado a probar un nuevo proceso de entrega de evidencia dentro del móvil, agregó la NASA. Desde su llegada al planeta rojo, Curiosity ha usado su taladro para recolectar evidencias en 15 oportunidades. Sin embargo, a finales de 2016, una parte clave del taladro dejó de funcionar. En la siguiente etapa del proyecto, los científicos evaluarán los resultados de esta prueba, la cual hace probable una nueva perforación. Si se recoge suficiente muestra, buscarán dividir la porción de esta, Notimex.